Al carabán compañero que vive llorando amores a la orilla del camino Cristóbal Jiménez, el coplero de oro de Venezuela Yo también lloré contigo Al carabán compañero que vive llorando amores a la orilla del camino Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo No le cuentes al barranco ni a las flores del camino Que el llanto regó tu huella cuando quise retenerla para no morir de olvido No le cuentes al barranco ni a las flores del camino Que el llanto regó tu huella cuando quise retenerla para no morir de olvido Una tarde silenciosa cuando cruzaba mi llano con mi pena y su recuerdo Encontré a mí al carabán lamentando tu abandono a la sombra de un juguero Una tarde silenciosa cuando cruzaba mi llano con mi pena y su recuerdo Encontré a mí al carabán lamentando tu abandono a la sombra de un juguero Me habló de su al carabán, de su solitario esero Y yo de los sufrimientos que estoy pasando por culpa de un cariño traicionero Cristóbal Jiménez, un llanero del Alto Apure que nació para cantarle al llano Y yo de los sufrimientos que estoy pasando por culpa de un juguero Y yo de los sufrimientos que estoy pasando por culpa de un juguero Yo de los sufrimientos que estoy pasando por culpa de un juguero